Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su canal hidroponía, acuaponía, peces y más. Quiero mostrarles los excelentes resultados que nosotros logramos en nuestros cultivos hidropónicos a través de utilizar foliares que nos van a beneficiar para poder nosotros combatir y prevenir cualquier ataque de hongos, ataques de insectos como el pulgón, la mosca blanca, la araña roja, el minador, el trips y vamos a combatir hongos como el oidium, el fitium, que son hongos que generalmente atacan siempre nuestros cultivos de hojas, atacan las raíces de nuestros cultivos, pero usando esos abonos que nosotros les aplicamos, abonos porque la lejía de ceniza también aporta nutrientes a nuestras plantitas mientras que los protege de hongos y de plagas. Miren los espectaculares resultados. Esto blanquecino que se puede apreciar que tiene nuestras hojitas es debido a que el día de ayer le aplicamos nosotros ese poderoso fungicida también conocido como lejía de ceniza. En el canal tengo vídeos completos para que usted pueda aplicarlo. De esta forma miren van a lograr estos maravillosos resultados. Acá tenemos cilantro con dos semanas y acá tenemos cilantro con una semana. Fíjense que es importante que nosotros lo apliquemos ya sea que haya o no plagas en nuestro cultivo para que de esa manera nuestros cultivos se encuentren de manera muy sana. Miren los espectaculares resultados. Tenemos raíces libres de hongos, libres de fitium. Eso verdecito que se ve por ahí es un poco de microalga, pero usted a eso no le haga caso que mientras sus plantitas tengan suficiente oxígeno y tengan todo el nutriente sus plantas van a desarrollar así de bonito. Miren esas tienen apenas una semana desde que los transplantamos acá y usted va a lograr esos maravillosos resultados de manera muy fácil y sencillita. Vamos a ver estos cómo llevan la raíz. Miren inclusive hasta se han traslapado. Raíces muy limpias, raíces que dan gusto ver y esas son las que tienen sus plantitas de esta manera muy sanita. Recuerde que siempre va a haber un poco de microalga, pero si usted se esmera en mantener los parámetros correctos en su solución nutritiva, el tema de ese poquito de alga no le quite el sueño porque sus plantas van a desarrollarse muy bien con esos colores verdes, verdes muy brillantes, verdes muy intensos, todas sus plantitas van a estar sanas y la clave amigos es una correcta oxigenación de la solución nutritiva. Acá tenemos oxigenación por medio de los cuatro chorros de agua o de solución nutritiva que caen del retorno después de venir humedecer, humectar, hidratar y nutrir cada una de las plantitas que acá tenemos. Miren cómo va desarrollando también estas lechuguitas. Todas estas son Starfighter. La Starfighter siempre comienza a desarrollar sus hojitas de esta forma, luego la va extendiendo conforme ellas van creciendo. Acá tenemos las lechuguitas Ruby Sky. Estas tienen una semana también de estar transplantadas a este sistema y observen también sus raíces se encuentran muy limpias, libres de hongos, libres de cualquier plaga que pueda afectarles. También las hojitas se encuentran muy libres, libres de cualquier tipo de plaga que pueda afectarles. Este cilantro fue transplantado hace tres días, observen cómo va de pequeñito, pero vaya mentalizándose esta imagen porque muy pronto les voy a estar compartiendo unas nuevas actualizaciones cuando aquel tenga tres semanas, este dos semanas y este vaya una semana. Cuando este tenga una semana estará exactamente como el que acabo de mostrarles por allá. Quiero compartir con ustedes en primicia imágenes de cómo está quedando nuestra modificación a nuestro sistema de bancales, a nuestro sistema de módulos. Hoy lo estamos haciendo con estas T que son de tubo de una pulgada, tubito cuadrado. Estas T son las que van a sustituir a estos caballetes que nosotros tenemos acá de varas de bambú, para lo cual hemos colocado una pita para mostrarles cómo se debe correr el nivel para asegurarnos que todos los tubos queden en la misma, con el mismo desnivel. Allá tenemos un metro 1.05 y acá tenemos 68 centímetros. Ese es el desnivel que finalmente nos ha quedado. Es un desnivel bastante bueno, alrededor entre 6.5 y 7 por ciento de pendiente. Y así es como van a finalmente quedar nuestros tubos. Para que estos sistemas le queden muy bien nivelados, lo que usted tiene que hacer es colocar una pita al centro, como esta que se ha puesto acá y medir la mitad de cada una de ellas. Así como se hizo acá. La pita debe quedar justo al centro y ella es la que le va a servir para ir jugando con los niveles. Mire, ahí se puede apreciar cómo viene todo eso. Ya muy pronto, cuando terminemos de hacer eso, vamos a hacer orden aquí para que se pueda ver de mejor manera. Así que si usted está pensando o en proceso de construcción de un sistema hidropónico en NFT y necesita ideas de cómo construirlo, lo único que tiene que hacer es suscribirse a nuestro canal, activar campanita de notificaciones y estar pendiente porque se viene el vídeo del proceso completo de la construcción, tanto de los caballetes como cuando estemos armando nuestro sistema hidropónico. Si usted tiene dudas cómo hacer la tubería de recolección de los nutrientes para que regrese al tanque, es momento preciso. Entonces, suscríbase y va a tener acceso a todo ese material. Las medidas, las dimensiones de estos, las medidas de los caballetes, las formas de perforar los tubos, cómo lo vamos a fijar acá, así con alambre, con cinchas, con abrazaderas, cómo vamos a hacer el sistema de distribución de nutrientes desde donde vamos a llevar desde ese tanque la solución nutritiva, cómo la vamos a hacer llegar a la parte superior y mejor aún, cómo vamos a construir el sistema de distribución allá, el sistema desde donde salen los nutrientes. Específicamente estoy hablando de esta parte acá. Ese tubo de media es el que trae el sistema, la solución nutritiva desde el tanque de los nutrientes. Entonces, vamos a hacerles ese vídeo para que usted tenga presente cómo es que nosotros logramos utilizar una sola bomba para darle solución nutritiva a muchos módulos. Cuáles son las medidas de los tubos, espacio entre cada uno de los agujeros, dependiendo del tipo de cultivo que vamos a hacer. Cuál es el espacio que tenemos entre un módulo y el otro para que usted también logre aplicar todo ese tipo de conocimientos que la verdad le puede servir de mucho, le puede ahorrar muchos problemas en el futuro para que usted logre desarrollar un cultivo óptimo. Mis estimados amigos, eso es lo que teníamos que compartir en esta ocasión. Les deseo que tengan un excelente y bendecido día lunes. Saluditos, nos vemos hasta la próxima.